¡Oh! ¡Qué años que no veía! ¡Qué tiempo que no veía un moscardón! ¡Espectacular! Es el moscardón chileno, que está en vías de extinción. Estamos aquí en la comuna de los Muermos. Este árbol se llama tineo, un árbol nativo chileno. ¡Mira con lo que nos encontramos, caballero! ¡Mira! ¡Precioso el color del insecto chileno! ¿Y eso se anidan en cualquier parte por ahí? ¿Sí? ¿De los pastos secos? Hacen nidos, creo que hacen hoyos en la tierra para hacerse un nido, creo, ¿no? Siempre se le pillan, pero casi debajo de los pastos secos, por ahí. Por ahí se anidan.